En este vídeo vamos a revisar los procedimientos de conteo de células que nos facilitan las herramientas de ImageJ. Cuando uno observa una fotomicrografía de un corte histológico, pues vemos tanto las fibras que se encuentran en el espacio intercelular, como las células, a veces con su forma más definida y a veces con su forma un poco irregular. Recuerden que algunas veces a las células solamente se les puede contar por la presencia del núcleo, en caso de ser células de forma irregular o de células muy grande, o en el caso en que las células, de manera natural, de acuerdo a la técnica histológica que se aplicó y de la técnica de detinción, pues no tiñan o no sea tan conspicuo el citoplasma. ImageJ cuenta con una herramienta de conteo manual por clics y se encuentra aquí en esta constelación de puntos. Si no saliera de manera predeterminada en la barra de herramientas, se hace clic derecho y viene la opción de tener la herramienta de solo un punto o de nuevo con el clic derecho, seleccionar la herramienta multipuntos. Al hacer doble clic sobre el multipuntos, aparece un menú, una ventana, donde podemos escoger el tipo de marcador, el color para que contraste sobre el fondo de la imagen, el tamaño del marcador y si aparecen o no aparecen etiquetas. Voy a cerrar esto y una vez que está seleccionado, simplemente procedemos a hacer clic en los puntos que marcarían a las células que estamos contando. De nuevo, en este caso, adipositos son en loculares de tejido adiposo blanco y como pueden observar, en cada clic se queda tanto el punto donde se presionó el botón del ratón como una etiqueta con el número consecutivo de clics que estamos dando, o sea, contando el número total de células. Es recomendable solamente contar células completas que quepan dentro del campo de la imagen. En el caso, por ejemplo, de esta célula con el número 8, cuando acercamos el ratón, se pasa de la cruz hacia una mano. Si mantenemos presionado el botón de control en el teclado y hacemos clic con el botón izquierdo, se borra el punto que le habíamos asignado. Estos números, el 7 y el 28, son adipositos completos, el 8, el 25 y el 29 también, pero el 27 no. Entonces presiono control, mantengo presionado y hago clic cuando aparezca la mano. Igual con este marcador del número de 26. Aquí ya había marcadores con un número superior al 26, pero si observas, cuando hago clic, la numeración se reacomoda y así se continúa pudiendo corregir errores de algún mal conteo hasta cubrir todas las células que aparecen en el campo de nuestra imagen. Si se desea guardar un registro del número de clics, simplemente se presiona la letra M en el teclado, aparece menú de resultados, donde viene la numeración consecutiva de la posición, de cada uno de los puntos donde contamos células. En este caso, llegamos hasta el 39 que aparece en la parte inferior derecha de la imagen y aquí en el conteo de la tabla de resultados. También se puede seleccionar toda la tabla, copiarla y guardarla en una hoja de cálculo. Voy a cerrar los resultados sin guardar. Y aquí tengo otra imagen. En este caso, un corte de médula ósea roja con tejido adiposo blanco y tejido hematopoyético junto a una otra bécula de hueso esponjoso con osteocitos en lagunas y algunos osteoblastos, algunos megacariositos. Aquí, aquí, aquí hay otro par, otro en medio, varios megacariositos, de hecho. Y bueno, también se puede hacer conteos de células. Pero cuando son demasiadas células, demasiados ítems que contar, el hacerlo de manera manual y haciendo clic en cada una de llegas, se puede hacer una tarea muy larga y cansada. A pesar de que la herramienta multipuntos nos permitiría distraernos del trabajo o retirarnos momentáneamente del equipo de cómputo y regresar justo en el momento en que nos quedamos y no volver a repetir o recontar una célula que ya habíamos contado anteriormente, pues siguen siendo demasiados clics para trabajar ya con series de fotos en imágenes para investigación. Una alternativa para disminuir la carga de trabajo y obtener aproximaciones al número total de células en una fotomicrografía es hacer muestreos dentro de la imagen y obtener el número de células por unidad menores de área y no por el total del tamaño de la fotografía. Hago clic en la línea y un clic en la imagen para borrar todos los puntos. Primero se debe de calibrar la imagen. Recuerda que si en la parte superior izquierda de la ventana aparece un marcador solamente en pixeles, la imagen no está calibrada. Hay que moverse a la herramienta de analizar, establecer escala y con los valores obtenidos de la arreglilla correspondiente. En este caso es una imagen a 10x. Se colocan los valores calculados que se explicaron en un video anterior. Yo los tengo apuntados y para 10x, para este microscopio y para este tamaño y resolución de imagen los valores a ingresar son 1027.431 píxeles equivalen a 1000 micras. Colocamos el nombre de la unidad de longitud. Selecciono global por si desea abrir otra imagen que siga calibrada a 10x y le doy ok. Ahora ya aparece la longitud de ancho y de alto en micras. Para colocar una gradilla sobre una fotografía en ImageJ hay que desplazarse hacia el menú de analizar herramientas y hasta abajo en gradilla. Cuando hacemos clic se despliega automáticamente una serie de líneas formando cuadros dentro de la imagen y aparece una ventana donde podemos escoger el tipo de marcador que tiene precargado ImageJ yo deseo ver cuadros por lo tanto mantengo mi selección de líneas la cantidad de micras cuadradas en cuadrados perfectos que se va a dibujar sobre la imagen el color de contraste que lo podemos cambiar para tener una mejor visualización en este caso lo voy a mantener azul porque contrasta muy bien sobre hematoxilina eosina este botón de bolt es para hacer más gruesa o más delgada la línea depende de nuestra necesidad y este otro botón dice que el primer punto dibujado se va a colocar de manera aleatoria sobre la fotografía esto reduciría el error de parte de el investigador o de la persona que esté contando de saber siempre cuando captura sus fotografías donde estarían las celdas que se van a contar dentro de un campo de microscopio y se podría dar lugar a sesgos para enfocar en los sitios donde se ya se sabe que se va a contar entonces presionando en aleatorio cada vez el cuadro se mueve de sitio reduciendo el sesgo del investigador siempre debe estar en random es muy recomendable aplicar este conteo por gradillas y por celdas solamente cuando se estén contando células que se distribuyan o que nosotros tengamos evidencia que se distribuyan de manera aleatoria que no tienen una regionalización dentro del tejido y en la fotografía que estamos analizando pues de lo contrario habría zonas donde se sobreestimaría o donde se subestimaría el conteo total de células como siempre en cualquier procedimiento hay que tener la pregunta biológica correcta y entender por qué se está realizando el procedimiento que se sigue lo que vamos a hacer es simular un muestreo por cuadrantes sobre la fotografía pero 1 2 3 4 5 6 7 8 9 por 1 2 3 4 5 6 7 cuadrados o celdas en la fotografía son demasiadas la mayoría de los protocolos de rutinera en trabajo dicen que recomiendan entre 20 y 25 celdas por fotografía para lograr ese tamaño de celdas en esta imagen en particular un número aproximado de micras cuadradas que se pueden utilizar son 25.000 aquí estamos dibujando 1 2 3 4 5 filas y 1 2 3 4 5 6 7 columnas vamos a ver con 30.000 micras cuadradas tenemos 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 podemos aumentarlo y quizá 40.000 micras cuadradas nos de el tamaño de la gradilla deseada son 1 2 3 4 5 columnas y 1 2 3 4 5 filas en caso de no ajustar completamente una celda se puede redibujar haciendo clic en aleatorio vamos a poner 35.000 1 2 3 4 la última no sale completa y aquí tenemos otra vez 1 2 3 4 5 y 1 2 3 4 5 6 vamos a no contar la sexta columna para quedarnos con un espacio simétrico pero si se fijan la primer columna incluye un tejido que no solamente es médula ósea entonces comenzaríamos a seleccionar esta área vamos a dar ok y le vamos a dar a esta área de trabajo si se sigue sin ajustar seguimos hasta que estamos satisfechos con la selección solamente por el dibujado de las gradillas y no dejándonos influenciar por las células que aparecen en cada uno de nuestros cuadros aquí tengo ya un recuadro de 5 por 5 que puedo trabajar ahora lo que se hace es en una hoja de cálculo aquí tengo un un simulacro de los cuadros dibujados sobre la fotomicrografía donde tengo asignado un número para cada una de las celdas y hay que escoger de manera aleatoria para no influir en qué células contar y qué células no hay que escoger de manera aleatoria unas 5 celdas para medir hay que poner la fórmula entre el 1 y 25 seleccionamos pegamos verificamos que no se repita ningún número si se repite algún número se hace clic en F9 se vuelven a recalcular se copian y para que no vuelva a cambiar el cálculo se pegan como valores entonces para mi trabajo de laboratorio contaría solamente las células que caerían en el número 14 en el 24 en el 2 en el 23 y en el 11 5 celdas ahora solamente vamos a contar los adipositos uniloculares que se encuentren en estas 5 celdas pero no todas las células caben completas en una imagen y por ejemplo en la casilla 23 y 24 hay un adiposito que comparte las dos celdas y podría ser contado el doble de veces para evitar esta situación previo al inicio de los conteos el investigador debe decidir si contar los adipositos en este caso que es lo que interesa las células que caigan en la barra izquierda de un cuadro o la barra derecha solamente una de las dos asimismo escoger si contar las células que caigan de la línea superior o de la línea inferior de una fotografía para este ejemplo yo prefiero contar el lado izquierdo y el lado derecho no contarlo el lado superior no contarlo y el lado inferior si contarlo por lo tanto en este ejemplo yo contaría no este adiposito este si este que está rozando también este que está rozando también este está completo pero este que cruza del lado derecho no lo contaría este que cruza del lado derecho y un poco superior tampoco lo contaría si hubiera seleccionado por ejemplo esta celda tendría quizá uno dos este no este alcanza a caber tres células teniendo decididas las celdas y sabiendo el tamaño de la gradilla que se dibujó sobre la imagen en este caso habían quedado cuadros de 30.000 micras cuadradas yo preparé esta hoja de cálculo con áreas de celdas de 30.000 el área total de todo el tejido de toda la fotomicrografía es la multiplicación de 1245.83 por 996.66 micras ancho y alto y este es el número resultante son 1.241.668.93 micras cuadradas en toda en toda la fotografía pero los conteos los vamos a hacer solamente en áreas de 30.000 micras como haciendo solo un conteo podemos haber caído en celdas con solo dos células o celdas con 7 8 células lo que se aplican son conteos en diferentes fotografías en diferentes campos del mismo tejido vamos a continuar con la selección que habíamos hecho era la celda 14 que es 5 10 15 esta es la 14 entonces esta célula no se cuenta el multipunto aquí está 1 2 3 4 5 6 adipositos ineloculares que caen en nuestro criterio de selección 6 sigue la celda 24 es 1 2 3 4 5 aquí hay 1 2 3 4 5 adipositos ineloculares en esas 30.000 micras sigue la celda 2 que sería 1 justo en la línea 2 y nada más la celda 23 tiene 1 2 adipositos y la celda 11 tiene 1 2 3 este no parece adiposito parece un espacio entre los sinusoides o un aparato circulatorio solamente tres células y lo colocamos aquí entonces en esta selección aleatoria de celdas contando cinco celdas tenemos un promedio de 3.6 células adipositos ineloculares por 30.000 micras cuadradas que extrapolando al total del campo del microscopio nos daría un aproximado de 149 células por 1.241.000 micras cuadradas si tuviéramos un proyecto de investigación habríamos capturado varias imágenes del mismo tejido pero para continuar con este ejemplo lo que voy a hacer es simplemente volver a dibujar una gradilla que cambien de lugar las celdas y considerando sitios diferentes porque van a salir muy aproximados al primer conteo suponiendo que escogiera esta celda como número 1 serían 1 multipuntos 1 2 3 adipositos suponiendo suponiendo esta selección 1 2 3 este no otros 3 adipositos uniloculares suponiendo esta selección tengo 1 2 3 de nuevo aquí tengo solo 1 y 2 ahora no es una selección aleatoria suponiendo aquí 1 2 3 y 4 en este otro conteo simulando que es una microfotografía diferente tendría 3 células promedio por 30.000 microescuadradas que extrapolándolo al área total del campo serían 124 células voy a simular otros dos conteos suponiendo que esto se realizara en fotografías diferentes que esa sería una situación real podría haber 1 2 3 4 5 5 células aquí podría haber 1 2 aquí podría haber 1 2 3 conteos aquí podría haber 1 2 3 4 5 y 1 2 3 4 simulamos simulamos de nuevo que pasamos a una fotografía diferente redibujo las celdas aleatorias y y comienzo aquí aquí habría 1 2 multipuntos 1 2 3 podría haber 1 2 3 aquí podría haber 1 y en diagonial 1 2 3 4 5 6 células y en diagonal habría una quizá una nada más resumiendo el trabajo en esta hoja de cálculo se tomaron 4 fotografías de cada fotografía se seleccionaron 5 celdas de manera aleatoria se aplicó una regla de criterio para contar solamente los adipositos onoloculares de esta medula ósea roja que cayeran en los cruces de la barra izquierda y de la barra inferior descartando los adipositos de la barra superior o la barra derecha de cada una de las celdas dibujadas en el tejido haciendo 5 celdas por fotografía tenemos el número de muestra aquí apuntado el promedio de células por 30.000 micras cuadradas en cada una de las fotografías y la extrapolación al total de células por la superficie total del tejido se puede presentar de cualquiera de las maneras y como media y desviación de toda la imagen se debería de presentar 136 células en un campo de 1245 por 996 micras cuadradas de medula ósea roja así se evita haber tenido que contar cada una de las células que apareciera en 1 2 3 4 fotografías es una aproximación siempre aumentando el número de muestra queda un mejor conteo y recuerda que esto se puede aplicar preferentemente o más bien de manera adecuada sólo en situaciones donde las células de interés se distribuyan de manera aleatoria en el tejido seleccionado